...prepaga está en 150.000 pesos, de ahí para arriba si querés tener una muy buena prepaga, una obra social de eso, no está en esos valores. Siempre la gente va a querer o va a aceptar o va a tomar la obra social de su gremio, porque por más, ya nos ha pasado, hay mucha gente que porque le mandan, os afilan a las obras sociales, pero después le dan el escalón número 40 y donde qué, no tiene nada, no tiene ni una vallaspirina, es decir, la gente no es tonta, en este caso, y si se ponen en competencia, tendremos que competir, no hay problema, cuál es el drama, es decir, basta también ya de tener todo y pescar en la pecera, muchachos, hay cosas que vamos a tener que empezar, yo le decía a un compañero de ustedes en la mañana, me dice, y qué es lo que más le gusta de esto, que han despertado un gigante, que han dormido, lo han despertado, que tiene que volver a las bases, que tiene que volver a la gente y que tiene que dejar de hacer política partidaria para amigos y para partidos y que lo haga para el pueblo, porque el pueblo es el que paga las consecuencias como ahora. Ya anoche, ya salieron los cacerolazos, que son quineristas, que son peronistas, que son esto, no, hay gente que necesita y que sabe que la ley de alquileres, todo lo demás va en contra de ellos, entonces esa gente sale a decir, yo qué hago con mi fábrica de textil, qué hago yo con aquello, qué hago con lo que me van a importar. Señores, esto está empezando. Nosotros tenemos abogados que van a trabajar sobre eso, la CGT está reunida, ayer estuvo reunida, va a seguir reunida y va a seguir defendiendo todos los derechos que sean los trabajadores, pero también hay un problema grave, se está yendo contra los derechos de las pymes, contra los bodegueros, se está yendo contra todo, es decir que no solamente se empieza en que un trabajador va a perder el trabajo, no va a tener dónde encontrarlo tampoco después. Entonces, en este paquete de medidas de ajuste, parece que la gente la han dejado afuera y van a seguir ajustando y acomodando a los amigos. Aquel que hablaba y decía que eran castas, no ha cambiado nada la política, sigue siendo partidaria, arreglando amigos y no socialmente ayudando al pueblo. Así que las medidas se van a tomar en la medida que vayan saliendo y estudiando el DNU, viendo los artículos y todo lo que se quiera tocar. Totalmente, totalmente se van a llevar todo lo que sea judicial, porque no se puede hacer una violación de derechos como se ha hecho. Y lo que más me preocupa en esto, lo que más me hace ruido, es que se siga haciendo de cara a la República, al Congreso y al Senado. Entonces cuando vos empezás a perder los valores de la República, es porque estás perdiendo el sentido sobre lo que es decir la patria, así que eso no preocupa. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!